Música Regresamos con más información Barragán es el corregimiento donde las unidades del batallón de alta montaña mayor Oscar Giraldo Restrepo continuarán con el proceso de siembra de frailejones, iniciativa que llevan además a las aulas de clase La siembra de frailejones se dará en lo más alto el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá Bueno, este proyecto de enriquecimiento de bosques de páramo con planturas de frailejones ha sido muy importante Ya hemos tenido serios reconocimientos por parte de la CBC, por la revista El Espectador El Ejército nos galardonó también el año pasado por un trabajo de emprendimiento a nivel ambiental muy importante para Colombia Entonces hemos tenido ciertos reconocimientos y esto nos metía para continuar con este trabajo tan importante La semana pasada tuvimos la oportunidad de sembrar 100 frailejones que fueron recuperados en el sector de Barragán que fue muy afectado por diferentes factores Esta experiencia ambiental de sembrar frailejones en Barragán la trasladan a las aulas de clases en colegios ubicados en zona urbana de los municipios del centro del departamento También tuvimos la oportunidad de estar con un resguardo indígena donde enseñamos el proceso de germinación de la semilla de frailejón Entonces tenemos varios proyectos para este año, también esperamos tener el apoyo de la CBC para empezar a construir un vivero en el que vamos a tener más de 25 mil plántulas en germinación de semillas de frailejón y también esperamos hacer otro vivero que vamos a tener árboles nativos todo con el fin de empezar a recuperar la cuenca del río Bugalagrán, del río Tuluá El frailejón es considerado por las autoridades ambientales como una esponja natural que absorbe y redistribuye el agua lluvia pero su proceso de crecimiento es muy lento Pues este proceso es un poco lento por decirlo de esta manera ya que la semilla pues el crecimiento es muy despacioso por decirlo así Entonces lleva su tiempo, lleva su tiempo, en procesos de germinación tenemos más de 12 mil semillas que esperamos pues que todas logren germinar o tener un proceso satisfactorio para ayudarlas y resembrarlas en el páramo a futuro Entonces este es el trabajo que hacemos Este proyecto liderado por el Batallón de Alta Montaña Nº 10 Mayor Oscar Giraldo Restrepo ha sido reconocido a nivel regional y nacional Gracias por ver el video